¡Hola a todos! A otro video más de Vangelo en tercer impacto Vamos a continuar con escuchando las bandas sonoras de las películas Así que vamos a darle a la canción número 14 A ver qué tal nos va A ver cuál era El segundo avión está en contra Está normal, así que muy difícil no es Me parece más rápido que los anteriores Me parece que han incrementado la velocidad de... ...de la que vienen las te... ...los botones Fácil de momento Me equivoco ahora Va a ser muy malas noticias Ya que ya casi estamos llegando al final Mira la cantidad de unidades que tengo Pero bueno Contamina más ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Soy! ¡Dais! ¡Centro! ¡Ehhh! ¡Vamos! 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 No, no creo que lo mate, no creo que lo mate. ¿Debenas os...? ¡Ah, sí! Creo que lo mate. Creo que lo mate. Lo mate, ¿no? Supongo que si dice perfecto es que sí. Perfecto. Sí, lo mate. ¿Task Zero Two? ¡No sé! ¡Ehhh! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes. ¡Ahora, termine! También he tomado datos de la de la huelga del año. Creo que ha sido muy bien. que salía a la... creo que era Mari, creo que es su nombre, y dice para el orto. Bueno, por lo menos se ve un poco de las imágenes. Música 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 Ahora, vamos a empezar. ¡Los contenedores! No, me confundí. La chamba que está en japonés. Creo que en el emulador como que muy bien no iba, porque creo que se me quedaba tirlado. Me cago en la puta. ¡Pero bueno! El emulador es el gran del inundante. El emulador es el gran de estos. ¡Es un estrés de este gran dolor! ¡Que no! ¡Ahora no la esperamos! ¡Esa es una de las cosas que el hemat, los que tableben para vale! ¡Pero bueno! No! Tienes la corrupción de 10, 5 a 5. Ahora! 10, 2 a 10, 1 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 a 10... ¡¿Que me puse? Fui. ¡Pollete! ¡Que te cuelguen! ¡Se necesita! Pues... ¡Gracias! ¡Escupirte! Creo que era la misma canción, pero vamos, tocada de diferente forma, ¿no? No, ¿qué? No lo vi. Hostia, ¿cómo es que esta cámara es jodido? Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué, ¿qué te queda? ¡No se ve lo más rápido! ¡No me puedo responder! Este es el canal de la compañía de la compañía de la Ciencia y de la Ciencia. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Oh! Gracias por ver el video. ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! 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 ¡Oh!